Bueno, pienso que hoy es el 2 de marzo o primero? El primero! Estamos aquí en Perú. Quería agradecer a Núñez y Paz por arreglar esta cosa, para que yo pueda pasar el tiempo con mis fans de Perú. Momentos buenos, positivos, son buenas memorias. Hay que tratar de vivirlo y disfrutarlos. Es disfrutarlos, eso es lo más importante. El camino es largo, pero cada momento pequeño es importante. Esto es uno de esos. Thank you! ¡Suscríbete a Perú, mi gente es bella!